Desde Black Music Oye, Daniel Cortés No sé por qué cuando no está relajado le dañan el perreo, hombre, dice Nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombo, los tombo nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombo, los tombo nos dañaron el perreo Estaba en lo oscuro con un asobando Cuando escuché una moto de la tumba llegando Yo me pregunto qué es lo que está pasando Si esto apenas que está comenzando No me dañe el perreo, aquí estamos lindos No estamos feos, hoy no cremos en ley Somos ateos, así que váyase largando Sigo con mi perreo Nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Nos dañaron el perreo Nos dañaron el perreo Ay, nos dañaron el perreo, que, 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 nos dañaron el perreo Ay, ay, nos dañaron el perreo Oiga, en vez de gozarse el perreo, vienen a dañalo Si quiere ahí le bailan a usted, hombre Ay, nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Oiga, 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 esto no se ha acabado Vaya volteando que vamos a perrear Nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Y nos dañaron el perreo, nos dañaron el perreo Los tombos, los tombos nos dañaron el perreo Wey